Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre metodología de la investigación, en especial lo que viene siendo análisis de datos. Mi nombre es Alejandro Duarte, pertenezco al Centro de Investigación Integral Pedagógico y nos puedes visitar en Evolución Integral Educativa, no solo es investigación, pedagogía, didáctica, desarrollo humano y muchas otras cosas más para ti. Entonces, como lo vemos, el tema es correlación de Pearson. Entonces vamos a ver qué es la correlación de Pearson. La correlación de Pearson, ¿qué implica? Implica determinar la existencia de una relación. Determina la existencia de una relación entre dos variables. Entonces, la correlación de Pearson, lo único que te va a ayudar estadísticamente en tu investigación, es para comprobar si entre dos variables existe una correlación estadísticamente significativa. Por ejemplo, existe una correlación entre la edad y el peso de las personas en en X escuela, puede ser una correlación y así sucesivamente. Simplemente tienes que pensar en dos variables que se puedan correlacionar entre sí para poder establecer si estadísticamente si esta correlación sí existe significativamente o es producto del azar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí se trata de rechazar si el resultado obtenido de los alumnos de medicina con promedio de bachillerato tiene una correlación con el primer semestre. Es decir, si los alumnos que tienen buenos resultados al final de su bachillerato en promedio pueden tener buen resultado en su primer semestre de medicina. Es una correlación directa de calificación. Es muy sencilla esa correlación. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a significar la prueba estadística. Ahorita regresamos a esta parte. Me voy a ir a Excel donde tengo mis datos y tengo las variables X que es el promedio de bachillerato de 0 a 100. En México sería de 1 a 10. Entonces sería 9.53, 95, 93, 98, 97. Esto es del promedio del bachillerato y lo voy a correlacionar con la calificación obtenida en primer semestre de medicina. Este solo fue un ejemplo. Estos son los datos de ejemplo. Voy a copiar mis datos. Los copio. Igual también se puede ver directo desde el libro, pero los voy a copiar para en este caso me atrojar más rápido. Los pegué aquí en vista de datos porque aquí también está vista de variables. Ahorita nos vamos a cambiar allá y por lo tanto tengo dos variables a comparar. Entonces viste de variables aquí en donde dice nombre en SPS puedes poner un nombre descriptivo, pero te recomiendo que sea corto ya que no permite espacios. Entonces la primera variable fue promedio semestre y la segunda variable sería medicina primer semestre. Primero semestre. Más bien la que era promedio bachillerato. Promedio bachillerato. Entonces nos vamos. Es tipo numérica, si es de números, la anchura es cuántos dígitos tiene y cuántos decimales. Hasta ocho dígitos estamos hablando de millones. Este valores aquí ninguno. Valores perdidos también ninguno. Tamaño de la columna, alineación, que son cosas que no tiene sentido modificar. Pero aquí sí tenemos que poner que es una variable tipo escala en esta ocasión, ya que estamos trabajando una escala de 0 a 100 en nuestra variable. Etiqueta aquí sí podemos poner ya todo completo. Por ejemplo, promedio, promedio del bachillerato. Es una etiqueta. Es una etiqueta. Y calificación primer semestre de medicina. Entonces tenemos ya nuestras dos, nuestros dos variables listas para trabajar. Nos regresamos acá. Entonces vamos a ver la significación estadística como la trabajamos. Tenemos la hipótesis negativa o H0. La proyección supone que los resultados obtenidos. Aquí bueno voy a leer. Simplemente siempre la hipótesis nula. No va a aceptar una correlación. No tiene una correlación. Y se escribe de la misma manera la hipótesis alternativa a lo del investigador diciendo que existe una correlación positiva entre calificación del primer semestre de medicina y los resultados obtenidos durante todo el bachillerato a nivel promedio. Nivel de significancia alfa a 5%. Es decir, que solo tenemos en este estadístico para ciencias sociales el 5% de probabilidad de error. Nomás nos podemos equivocar hasta un 5%. Ocupamos un 95% de seguridad para decir que existe una relación positiva. Esto se interpreta con un decimal en 0.05. Es un valor p que vamos a obtener para ver este estadístico si nos va a decir si existe o no existe esta correlación de Pearson. Entonces nos vamos aquí al menú a analizar y nos vamos hasta aquí. Pasamos 1, 2, 3, 4, hasta como la octava posición. Le damos clic a correlaciones y aquí tenemos bivariadas. Bivariadas va a ser la situación que vamos a elegir. Analizar correlaciones bivariadas y simplemente pasamos estos datos aquí al cuadro de variables. Son los dos datos a analizar. Me fijo que sea Pearson bilateral y significativo y simplemente le doy clic a aceptar y SPS me hará el cálculo de manera automática. En un siguiente vídeo puedo intentar hacerlo en Excel para que también puedan ver. Entonces aquí tenemos, miren, aquí está. Entonces voy a marcar el p-valor. Vamos a ponerlos de 1. Ok. El p-valor es de 0.05. Entonces vamos a ponerlo. Si le doy doble clic me da el valor sin redondeos. En sí es de todavía más pequeño. Lo voy a copiar. Aquí lo pongo. El p-valor es de esta cantidad que es menor a esto. Por lo tanto, se acepta la hipótesis del investigador y sí existe una correlación entre sacar buena calificación entre tu bachillerato en promedio y la primera calificación que vas a tener en medicina. En este caso, si multiplicara por 100 ¿Por qué por 100? Para convertirlo en porcentaje, 0.00459 por 100 me da menos de 1%. Entonces 0.45% de probabilidad de error. Eso quiere decir que tenemos una probabilidad de error muy mínima ni siquiera el 1%. Por lo tanto, tenemos, estamos dentro del nivel alfa de significancia y de seguridad de tener que decir que la relación es positiva y no es producto del azar. El siguiente valor que tienes aquí para interpretar es este, este 503. Este se llama correlación de Pearson y esta magnitud que te va a ayudar a medir. Voy a copiarlo. Que te ayuda a medir esta magnitud de R de Pearson. Igual la voy a multiplicar por 100. Es una magnitud de fuerza, es decir, ¿con qué tanta fuerza está relacionado este factor? Porque estadísticamente sí existe una relación, pero puede ser fuerte, débil, moderada, esta relación. Vamos a ver ahorita eso. Entonces 0.503 por 100 tiene una fuerza de 50.3%. Entonces 50.3 por 100. Entonces aquí tenemos. Interpretación. Interpretación aquí sería muy sencilla del valor P. Vamos aquí a poner la interpretación del valor P. El nivel alfa es de 0.45% por lo que los resultados no son producto del azar. Al no ser producto del azar, desechamos esta y tomamos esta. Entonces elegimos la hipótesis del investigador. Respuesta de la hipótesis. La reflexión supone que sí tiene una correlación positiva. Déjeme abajo un poquito. Bueno. Aquí. Voy a subir un poquito aunque tape. Ahora lo que sigue es interpretar el R de Pearson de 50.50. Entonces aquí vamos a ver. Aquí si fuera negativo sería relación inversa y esta es una relación directa. Entonces decimos que hay niveles bajos, medios y moderados y altos. Bajo, medio, bueno y muy bueno, por así decirlo. Entonces, arriba del punto 5 podemos decir que estamos, que es una buena relación. Entonces vamos a poner que es moderada. Interpretación. Existe una correlación moderada entre las calificaciones. Aplicaciones obtenidas del primer semestre de medicina con el promedio del bachillerato. ¿Qué comprobamos con esta prueba estadística? Que existe una relación, pero esta relación es moderada. Que ya ser moderada es algo bueno para la investigación. Entonces podemos decir que aquel alumno que viene con buen promedio seguramente obtendrá buenos resultados en medicina. Este es el proceso de trabajar con la correlación de Pearson. Con un ejemplo práctico y explicado. Entonces nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir trabajando más videos. Hay otras correlaciones de Kendall y hay otras. Que las explicaremos más a fondo. Saludos y hasta la próxima. Todos mis datos están en la descripción del video por si gustan. Suscríbanse al canal. Saludos.